Y, hermano, ¿campionaste? Con todas las de la ley, compadre, todo salió perfecto. La comida, el ambiente, los regalos... Y lo otro. Como voy a escapar. Siempre listo. ¡Ese, mi compadre! ¡Buena! Rafael y yo la pasamos de la pitrimitri. No solo nos reconciliamos, me juró amor eterno. Pepe, Pepe, escúchame. No quiero ser pincha de lobo, ¿no? Pero yo te sugiero que no te hagas ilusiones, ¿no? Disfruta el momento y punto. Tú ya sabes cómo es Rafaela. No, no, compadre. Ahora es diferente. Yo también pensaba pasar un rato bonito nada más sin pensar en el futuro. Pero Rafaela me ha prometido que va a cambiar. Prefiere estar conmigo que con su familia. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? No te voy a dejar otra vez con los crespos hechos y abrazando una cartita de despedida. No más cartas de despedida, compadre. Me lo juró. Ahora sí la hacemos, vas a ver. Bueno, entonces solo me queda felicitarte, hermano. Gracias, compadre. Oye, más bien, ya ahora que cuelgan los chimpones. ¿Tú para cuándo? Bueno, ya aparecerá, compadre. Mientras tanto, a disfrutar el momento, hermano. Ahí está, compadre. Muy bien. Maña, maña este sombrero, compadre. Ah, carna. Ahí, pruébate, sí. ¿Qué tal, ah? Espectacular, compadre. Ahora sí, Pepe. Ahora sí. Ay, mi amor, te despertaste temprano. ¿Por qué no me dijiste? Ay, porque me encanta ver cómo duermes. Pareces un angelito del cielo. Ay, qué cosas dices. Tengo que ir al restaurante a ver un tema de la decoración. Quizás quieres acompañarme. Me encantaría, pero no puedo. Voy a almorzar con Rafaela. Ah, entiendo. Se están llevando mucho mejor, ¿no? Me alegra. De maravillas. Ay, nos hubiéramos reconciliado antes. Con ella en esta casa, ya no me siento sola cuando tú no estás. Ojalá quede quedarse aquí para siempre. Ojalá. Ojalá. Con Rafaela en la casa, Francesca me va a necesitar cada vez menos. Tengo que deshacerme de ella lo más pronto posible. ¿Dices algo, mi amor? Ah, sí. Que soy el hombre más feliz del mundo a tu lado. Ay, yo también me muero por ti. No sin antes cerciorarme de que esté en tu testamento. Ay, está la Zulimar. Zulimar, por favor, permíteme que te ayude. Claro, mi amor. Qué linda te provoca jugarte un quintico. Llegando momento de giro. No sé qué significa, pero a mí me encanta cómo es una pesquisa. Zulimar san. Haciendo esto por ti. ¿Qué tal el giro swing? ¿Dónde has aprendido eso? Parece que estás haciendo karate, chamo. A ver, es mejor tai chi. Oye, eso te debe salir bien. Es ahora o nunca. Ay, hola, Diego. Por favor, Rafaela, no insistas. ¿De qué hablas? Lo nuestro ya terminó hace mucho tiempo. Yo ahora soy un hombre felizmente casado. Así que, por favor, deja de acosarme. ¿Acosarte? Ay, por favor, no seas exagerado. Para, para con ese jueguito de seducción. Yo soy fiel a tu madre. No lograrás tentarme. Ay, sí, muy fiel a mi madre. Y a su plata también, ¿verdad? No, no. Sí. Ay, hasta el cínico ahora. Ay, mira cómo te tiento. No, no. Mira cómo te acento. No, auxilio, auxilio. ¡Rafaela! ¿Qué intentas con mi marido? ¿Quieres seducirme, Frank? No, mamá, no es lo que parece, no. Un ratito, ahora te explico. ¿Tú, mi propia hija? ¿Metiéndote con mi marido? No respeta nada. No le vas a creer más a este farsante que a mí. Te he visto con propios ojos. Claro, como es tu ex, crees que tienes derecho. Mamá, por favor, tan bien que nos estábamos llevando. No, ya entiendo por qué viniste. Ok, se acabó. No podemos vivir bajo el mismo techo. No podemos. Qué decepción. No, sumí más sed, sumí más sed. Te dije que no bailaras hasta que no estuvieras preparado. Giro no suín, Giro mal alumno. Giro no suín, Giro no mereciendo vivir. Quiere que le enseñe a bailar salsa, pero por más que trato, trato, no puedo, no sabe, no tiene suín. Giro japonés. Permiso. No, no, sense. No, no, no. Giro, 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 pero no es para tanto, Giro, yo te puedo enseñar si quieres. No, 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 no. Quieto, loco, quieto. No puedo creerlo, no puedo creer que mi mamá le crea más a ese barzante. Yo no puedo estar ni un minuto más en esta casa. Ni un minuto. Y Pepe Oye, Giro, ¿cómo que no tienes swing? Lo estás haciendo súper bien ¡Junto! Oh, quizás Peter-san No inspirando mucho a Giro Oye, Giro, cuéntame ¿Para qué quieres aprender salsa? ¿Vas a concursar o vas a conquistar a una chica? No, 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 Giro, no teniendo ojos para nadie ¿Para qué afanando a Surimaru-san? Si teniendo Macarena-san tan cerquita Giro, no te distraigas Mira, una vueltita Eso Eso, Giro Buena Por favor, señorita Rafaela Si todo salió tan bien, ¿por qué se va tan pronto? No, Peter, no funcionó el plan Todo le cree a ese tipo Está ciega a mi mamá Y no la aguanto más Ya no aguanto más Un segundo más en esta casa Hablaré con Madame Trataré de convencerla Es inútil Es inútil, Peter Mi mamá Que haga con su vida lo que le dé La gana Yo me voy Por favor No te olvides de mi encargo ¿Ok? Sí No me olvidaré Por favor Vuelvo pronto No lo sé, Peter Cuida a mi mamá A veces Es más fácil quererse de lejos Cuídala, sí ¿Cómo? No te olvides de mi mamá ¡Gracias!